Hola niños, una vez más les saluda la maestra Daisy Arita del Kinder José Falastiri de Morazán. Hoy vamos a repasar los días de la semana. Lunes, martes, miércoles. Digan conmigo, jueves, viernes, sábado y también domingo. ¿Qué fecha tenemos hoy? Pues hoy es 6 del mes de mayo, día jueves del año 2021. Bien niños, para continuar con nuestra clase y poder llegar al tema que vamos a enseñar ahora, pues necesitamos saber cómo están esos ánimos en ustedes. Veamos cómo están. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Se sienten tristes? O quizás se sienten enojados por algo que ha pasado. Pues algunos quizás están cansados y veamos, pues otros pues están felices. Debemos de estar felices para poder hacer la clase bonita. Avancemos niños. Ya vieron ustedes cómo está nuestro clima el día de hoy. Veamos qué imágenes nos aparecen y ustedes me dicen, ok, ¿estará siendo mucho sol? Hay demasiada calor. Avancemos. O quizás está lluvioso. O muchas nubes, está nublado. Ustedes dicen, bien. Entonces ahora avancemos con el tema de hoy. El color café. Veamos algunas imágenes de color café. Ah, tenemos un color. Qué bien. Digan niños, ¿qué color aparece? Color café. También aparecen unos chocolates. Mírenlos. Qué rico los chocolates. Color café. Veamos el siguiente. Me dicen qué es. Ah, un trozo de madera. O el tronco de un árbol. Color café también. Digan color café. Veamos otra imagen. Un oso. ¿A quién le gustan los osos? Miren, de color café. Un osito para ti. Muy bien. Ahora otra imagen. Qué rico. Vean qué rico. El café. Uno de mis granos preferidos. ¿Y de ustedes? Díganme. Bien. Color café. Entonces, avancemos. ¿Cómo vamos a hacer para obtener el color café? Vamos a hacer una combinación. Color rojo más color verde. Veamos cómo se hace. Buenos días, niños. Les saluda la maestra de Ciarita nuevamente. Hoy vamos a trabajar con un color diferente. Vamos a trabajar con el color café. Pero para esto yo necesito que ustedes estén dispuestos. ¿Lo están? Vamos a trabajar. Niños, para continuar y trabajar el color café, vamos a necesitar estos dos colores. Color verde y color rojo. Vamos a necesitar también nuestro libro espiral. Es ahí donde vamos a trabajar. Vamos a ver cómo se hace ese color café. Vamos a utilizar en nuestras manitos. Mamá va a depositar una gotita de color verde y va a depositar también tres gotitas de color rojo. Observen. Y luego vamos a mezclar en nuestras manitos. Vean. Estamos mezclando hasta obtener el color café. Miren. Entonces, ahora que ya tenemos el color café, vamos a poner nuestras manitos sobre la página en el libro espiral. Ahora bien, como ya hemos terminado este tema, pues ahora quiero que hagamos una tarea en el libro número tres. Y también vamos a trabajar en el libro de espiral. Es en donde ustedes vieron la combinación, ¿verdad? Con esa combinación que prepararon en las manitos, van a trabajar en el libro de espiral. Mami les va a ayudar a ubicarse en la página que corresponde. Así mismo, veamos en el libro número tres, en la página número siete. Bien, niños. Entonces, hemos terminado la clase el día de hoy. Así es de que nos despedimos y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto, mis niños. ¡Gracias!